Siempre he querido hacer esto y me puse a investigar un poco cómo dejar dura la plastilina y encontré que se hace usando un resistor escolar. Para iniciar vamos a necesitar unas plastilinas de varios colores. Yo en mi caso voy a usar una plastilina de un solo color y las voy a pintar. Vamos a necesitar brocha, un pedacito de alambre. A crear se ha dicho. Iniciamos dándole la forma a la plastilina. Ya va quedando. Este es pato de poco yo. Se va quedando al tiro. Lo pinté para que le dé vista. Chévere. Y así va quedando. Ahora le voy a poner el resistor para que se ponga duro. Ese es el resistor que usé. Ya le puse como tres capas para que quede más resistente. A ver si aguanta. Esperemos que sí porque yo quiero conservarlo durante mucho tiempo. Yo pienso que mientras más capas le pongas queda mejor. Y así se ve al final. Como pueden ver ni se nota que se le puso resistol. La verdad me gustó como quedó. En cuanto a la resistencia pues queda un poco blando. Está un poco suave. Eso pues un 6 de 10.